¿Por qué me telekica este mensaje? Me gustó cuando Dani le hizo una broma a Andrés que agarraba los cofres pero cuando lo abrió se murió quemado Creo que el cabrón de Dani subió un tuit de eso Claro, XD Vale, vale, vale No puede ser, bueno, ya Vaya, me costó menos de lo que pensaba 31 intentos Vaya, me costó menos de lo que pensaba Vaya, me costó menos de lo que pensaba